Por la lejana montaña, va cabalgando un quinete, va gasolito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso llevo una herida, por eso busca la muerte. Por eso llevo una herida, por eso busca la muerte. Con la guitarra cantando, se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso llevo una herida, por eso busca la muerte. Por eso llevo una herida, por eso busca la muerte. La herida, por eso busca la muerte. La herida, por eso llevo una herida, por eso busca la muerte. Hay momentos de amor que son palomas, hay momentos de amor que se devoran, hay momentos de amor que no quieren llegar y se quedan mandando la puerta. Hay momentos de amor que no quieren llegar y se quedan mandando la puerta. Hay momentos de amor llenos de duda, hay momentos de amor que no quieren volar y se quedan mandando la puerta y se mueren al sol. Hay momentos tan dulces que suelen pasar, hay momentos de llanto que suelen quedar, llenos de soledad. presos en un adiós o en una lágrima. presos en un adiós o en una lágrima. Hay momentos tan dulces que suelen estar, hay momentos tan dulces que suelen estar, hay momentos tan dulces que suelen estar, hay momentos tan dulces que suelen estar. Hay momentos de amor que no quieren volar y se quedan mandando la puerta.